Amigos del canal, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bueno, voy a estar jugando iFootball Mobile 2024 en mi Samsung A24 y quiero decirles que en este rectángulo que ven aquí el primer valor que ven es los FPS esas barras que están todas en rojo es el uso del CPU o sea, está medio al mango, digamos, el CPU, o sea, el microprocesador luego viene la GPU, los gráficos, el chip gráfico del celular la temperatura que está en 33 grados Celsius y el uso de memoria que está en 14% ahora ¿Qué voy a hacer en este video? Como habrán visto en el título voy a jugar todo en alta a 60 FPS eso lo configuro acá en opciones de juego en la parte de gráficos y como pueden ver acá está alta y cuadros por segundo, o sea, dice ahí frecuencia de cuadros 60 FPS y así voy a jugar y vamos a ver cómo se comporta si puedo jugar en alta a 60 FPS con un Samsung A24 Bueno y vamos, este es un partido que jugué de la Liga de Fútbol o sea, el online, que juegas contra otro jugador en este caso River Play, o sea, será un argentino supongo y es el segundo tiempo y como ven el contador de FPS anda ahí en aproximadamente en 60 FPS va, viene, pero se mantiene cerca de los 60 FPS y bueno, lo que quiere decir que el dispositivo está soportando bien es jugar en alta a 60 FPS tal vez se pueda apreciar que el video como que va trancado pero lógicamente estoy jugando de fútbol con todo en alto a 60 FPS o sea, en alta a 60 FPS y estoy grabando a su vez la pantalla tienen que considerar eso también así que, bueno, yo contento con este dispositivo y me parece una opción o sea, dentro de lo que es la gama media una buena opción para poder jugar a iFootball 2024 así que, bueno, nos dejo con el video con la información en pantalla ahí y bueno, si quieren, comentenme qué dispositivo utilizan para jugar iFootball en qué configuración lo juegan y bueno, vamos a estar conversando como siempre en los comentarios en la medida de lo posible trato de responder a todos los comentarios y bueno, no sé qué les parece los leo en los comentarios les mando saludos dejo ahí el video nomás que termina el partido el segundo tiempo este partido que jugué por la liga de iFootball que estoy como en la liga 7 por ahora no he jugado mucho pero bueno nada, un saludo que pasen lindo y bueno, chau, chau y bueno, chau, 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 chau Jonathan Rafael ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!